¡Hola amigos! Amigos de StormIonCTV, el día de hoy vamos a estar revisando la tan esperada entrega que es la última, la número 12 de la colección de motos de leyenda Que es nada más ni nada menos que una motocross de... que es 450SX Racing Ok, vamos a abrirlo, pero antes de empezar quiero mandarle saludos especiales a aquellas personas que nos han estado acompañando durante todos estos videos Saludos especiales para nuestro amigo Matt Demon que nos acompañó durante todos los videos, nos dio su punto de vista, el gusto de las motos Un saludo enorme, te mando un abrazo, espero y te encuentres bien Saludo especial para nuestra amiga Judith que en alguno de nuestros videos nos mandó apoyo, te mando un abrazo, cuídate Amigo, saludos para Ángel Cruz que nos pidió un saludo especial Y así es amigo, por fin se cumplió tu sueño de que nos llegara la motocross Y su último saludo para Facundo Rodas que nos mandó saludos en alguno de nuestros videos, te mando un fuerte abrazo amigo Cuídate, espero que estés disfrutando esta colección también Igual Y también saludo especial para el biker número uno Storm11TV Que sin él no hubiera sido... no hubiéramos acompletado esta colección Bueno Ahora sí la motocross Estas motos que son especiales para carreras Para correr en montañas, en lodos Que son muy ligeras, hasta las puedes cargar como una bici Ahora sí, la abrimos Vemos el folletito, muy bien Nuestro amigo Matt Demon ya nos dio su opinión acerca de la foto Y pues dice que... o sea sí, como que interrumpieron la línea que nos estuvieron manejando De que... nada más nos mostraban la foto de la moto y como que ya no tuvo sentido Eh... darnos la foto de alguien conduciéndola También la foto de que alguien está conduciéndola está chida Bueno, aquí se ve como es Diferente Pero del mismo color Aquí... 400... 450SX Racing Aquí vemos los datos editoriales Nos da la bienvenida a nuestro... la compañía Aquí te dice su intro Ok A ver voy a leer aquí En su medio Nacieron para competir en todo terreno y allí sobresalieron alrededor de esta actividad Se desarrollaron toda... se desarrolló toda la empresa El éxito mundial Acompañó a la marca desde 1952 O oral Bueno, aquí vemos una pequeña descripción de la empresa Más acerca de cómo se dio la idea de la moto Características técnicas Aquí la vemos de frente Por detrás Literalmente se ve muy flaquita Como una bicicleta normal Aquí por arriba De lado Está muy chida Aquí vemos una foto de otro conductor Muy genial Oh... bueno Aquí vemos a los fundadores O al fundador Y una foto A... como se ve Igual De distintas partes De la moto Pero... De distintas posiciones Ok Está muy chido el color naranja Y bueno Y aquí ya El camino que tomó después Pues... Muy genial Fueron dos entregas semanales Y estuvimos siguiendo toda esta colección Durante tres meses Así que la espera ya terminó Ahora sí Abrimos nuestra moto Ahí está La pestañita Uff Y bueno Como empezó También se despidió Con su cartón No manches Cuando la saqué Ya se sentía la rueda No está tan Atornillado Ah... Este sí está un poco Apretado Pero se mueve El volante Este sí hay que tenerle Cuidado Porque se puede quebrar Sus ruedas Ah... Es que tiene Algo que lo sostiene Esto Aquí vemos Sus cadenas Muy chido Ah... Su motor Está ahí Parece todo huesudo Aquí vemos Parte del motor El tubo de escape Se esconde El color naranja Está genial Creo que aquí es donde mete La gasolina Así se ve Por arriba Sí... Ah... Este... La salpicadera Que está hasta arriba Recuerden que estas motos Son todo terreno Le pueden subir Hasta montañas Pueden estar en el lodo Corren distancias También Se pueden cargar fácilmente Oh... Esperen Este lo sentí Muy delgadito La llanta de goma Así como que En una de esas Si lo... Así Si lo jalas Así duró Se... Se zafa Y como ya es el último video Y especial para los fans Voy a destornillar Algunas motos Ya lo logramos Sacar Al parecer Esta cosa Que lo sostenía De aquí Ya venía Con La moto Creo que es para que Este Así parada O... Se pegó Y tal Ah no, no, no Sí Sí lo puedo estirar Ah Si no No, si no No regalaría La moto Ok Si corre Derecho Ah y nada más Montas a un muñequito Ya Ok Esta fue La motocross Ok Ahora voy a sacar Las que más me gustaron Les voy a mostrar Mi top 5 Y en el número 5 Empezamos con esta Me gustó mucho Por el acabado Que le dieron En dorado Y también Porque está más Apegado a la actualidad Y porque me gustó El color En negro En negro Y gris Bueno Este El tornillo Es para que Lo destornillen Con un desarmador De cruz Ahí está Vamos a ver Cómo corre Ah bueno Aquí Así se ve Por debajo Ahí se ve la marca Para Para que Lo atornillen Atornillen Así se van Las ruedas Como enseñar Ah Para que se sostenga Está muy chido Para que vean Que apenas Los estoy abriendo No había No había notado Eso Nada más Sería montar Como les digo Montar Cualquier juguete Y ahí nada más Los lentes Espero que no se te vayan Ah bueno Tenemos que llamar A la grúa Ah Oh Ah Sí Y el tornillo Que Digo El resorte Que en tanto Les decía Es para Aquellas motos Que Para que Amortigüen La caída Así que Cuando corran Y ya Y se nota Para que vean Que bien hechicitas están Bueno Vamos Vamos con la otra Que es la Si La Kawasaki Ninja Esta es la Cuatro De mi top Que es la Kawasaki Ninja Me gustó Por el verde Aunque Me hubiera gustado Que tendría Rojo Como Para tener Llamita Y ha estado chido Un rojo Y verde Bueno También hice Comparación Se ven Parecidas Pero esta Más gordita Y hasta Se siente El metal Aquí Así se ve Por abajo Y casi Ni se nota Donde lo tenemos Que Atornillar Ahí está Bueno Y Como ya sabemos Para que Se sostenga Esta es Para la Kawasaki Esta es la Factory Y Aquí vemos A Nuestra Amiga Ninja Así Corro Se siente Genial Igual Su amortiguador Orale También Aquí También Aquí Otra Y así Se ve Cuando se Alza La llanta Muy Genial A ver Vamos a ver Si tiene Patita Ah Si También Tiene Patita Una Onda Y así Será En la vida Real Bien Grandota Esta se ve Que es Para viajes De larga Distancia Está muy Gran Ah bueno Del color No me quejo Está muy Bonita De color Dorado Está muy Chida Y aparte El parabrisas Está bien Grandote Voy a estar Limpio Limpio Parabrisas Está en la ventana Es transparente A ver Vamos a ver Cómo corre Si También Tiene Amortiguador Está muy Genial Así se ve Por debajo Casi Ni se nota Donde lo tenemos Que atornillar Está muy Chido También El detalle Del dorado Por debajo Está genial Aquí Y también Tiene Para que Se Para Para que Se sostenga Ahí Está Ok Bueno La número Dos Esta Me gustó Por Por El color Azul Y por El asiento Está muy Genial Ah Y también Porque El nombre Está marcado Ahí Está Es casi Parecida A la Motocross De Flaquita Obviamente Le gana Parece Bici Como Digo Oh Es tan Chido Así Corre Oh También Aquí Se nota Más El tubo Escape Aquí Vemos Su placa Su placa Ajá Y Pues bien Saben Su Nombrecito Ay Qué buena onda Que también Tenga Ay Está Muy fácil De mover Se mueve De aquí Para acá Ahí Está Ahí Ya se Quedó Para Adelante Yo creo Que Esta Es para Que Se Estén Bueno Ah No Aquí Tiene Ah Perdón Se me Olvidó Mostrarles Como Lo Abrí También Tienes Su Esta Para Sostenirse Creo Bueno Luego Se lo Mostro A ver Y En mi top 1 Cual Creen Que sea La Que Me gusta La Número 1 La Que me voy A gastar Mis Aburros De ahora En adelante Para comprar Solo Díganme Donde La Puedo Conseguir 3 2 1 La BMW C1 Les voy A decir Por qué Me gustó Para Algunas De aquellas Personas Que Nos Han Dicho Que Esa No Es Su Favorita Nadie Le gustó De hecho Pero Yo Les voy A explicar Por qué Bueno En Primera Razón Cuando Leí Que Tenía Forma De Huevo Dice Wow Estuvo Gracioso O sea Y yo Creo Que es Más Seguro Andar Ahí Tranquilito Bueno También Por eso Tengo Mi Top 5 Para Que No Crean Que No Me Gustan Las Motos Salvajes Ah Este Es Número 5 Ay Esta También Está En Y También Porque Tiene Unas Mini Rueditas Es Bien Gracioso Y Como Digo Es Seguro No Me Respondieron Si Era De Policía Bueno Si Yo Fuera Policía Me Llevaría Una Moto Así La Pintaría Así De Policía Bien Tranquilo Ah Bueno O También Para Meterme De Uber Muy Genial Alzo Volante Y De Seguro Esto Es Muy Cómodo Bueno Ahora La Voy A Desatornillar Ahí Ahí Vamos Vamos A Vamos a Cómo Corre Bueno Si Por El Peso De Aquí Arriba Obviamente Las Lantitas No Lo Aguantan Es Muy Gracioso Incluso Un Muñeco Completo Que Habría Aquí Esta Moto Automática Ah Bueno También También La Quiero Por Eso La Ruedita Así Así De De Frente Ah Tiene Sus Parabrisas Bueno Los Parabrisas No se Pueden Ver Hoy Estado Chido Bueno Así No Me Mojo Así Por De Arriba Estoy Bien Protegido De La Lluvia También Tengo Un Asiento Para Que No Me Duele La Espalda Al Conducir Ah Que Puedo Llevarme Cuando Vaya Del Picnic Bueno Y Este Es Para Solteros Para Que Te Vayas Tú Solito Ah Que Buena Onda Bueno En vez De Que Tenga Una Así Para Sujetarse Así Se Sujeta De Abajo Listo Bueno Espero Que Les Haya Gustado Mi Top También Díganme En Los Comentarios Cuál Es Su Top De Motos Es Como No Va A Ser Igual A La Mía Es Obvio Pero Me A Saber Cuál Les Gustaron También Díganme Si juntaron La Colección O Solo Juntaron Lo Que Más Les Agradó Y Gracias Por Acompañarnos En Toda Esta Colección Darnos Opinión Y Si Habrá Y Si Hay Otro Tipo De Coleccionables No Necesariamente De Motos Se Los Estaremos Compartiendo Cuídense Mucho Y Nos Veremos Hasta La Prox Cuídense Bikers T T T T T Gracias por ver el video.